Ok mis amigos pues estamos aquí presentes, sus amigos nuevos apreciables de nuevo vámonos con este cuarguidazo que dice más o menos, con la pluma en la mano, vámonos a rezar el que dice para entrar en el negocio se ocupa cerebro y de mucho valor y estoy muy bien preparado para que te respeten y si eres el mejor y con la pluma en la mano, la fiesta sale mejor, no puedo decir su nombre, solo doy la clave de quien hablo yo El rancho de Tecolote, Sierra de Durango, tengo de testigo, de que cuando él vino al mundo se cree la pobreza y a sobresalir por sus padres y hermanos, el muchacho es muy querido, honor le hace a la humildad y por las mujeres es muy perseguido No hay pilotos asomando manos para las naves, saben tripular Ya sea pista grande o chica colmiño en la zona para manorear Lleva al mercado de la buena, son buenos pa' pilotear Siempre andan bien equipados, se rifan la vida sin necesidad Ya coronando la vuelta quiero amanecerme, hay que festejar Eso lo hago pocas veces, mi gente no saben que hay que cotorrear Tocando nuevas voces apreciables, la banda no ha de faltar Bailando y tomando whisky, ando bien contento, me voy a emborrachar Aunque su equipo ya es grande, ya está reforzado, nunca ha de confiar Armas de todos, calibre, radios equipados, le gusta portar Aunque se lleven las tierras, también baja la ciudad Que se traigan el norteño, la banda y mujeres hay que celebrar El índice salió muy bueno, está muy preparado para calar La pistola y la cintura, su seguridad no hay por qué descuidar Paladres como su firma, no hablan nomás por hablar En su avioneta el canelo ya se va pa'l rancho, se va a descansar